Y vamos a estar el domingo 14, cerca de las 20.40 el turno que nos dieron, así que bueno, como ven estamos los preparativos por eso, muchos ensayos. Y alrededor, completo, completo, somos 38, bailarines son 36, sino que bueno, ahí nos ayuda como utilero, como quien dice la cosa, porque tenemos cambios de vestuario, usamos elementos, así que hay gente que nos está ayudando con ese tema afuera, ¿no? Por supuesto, así que en realidad somos muchos. Bien, bueno, ¿cuánto hace que vienen ya ensayando para esta presentación? Y en realidad, las danzas las venimos armando durante el año, porque uno ya pensando en el festival, tuvimos la gracia de Dios que los convocan. Pero bueno, así mismo con lo que vinimos haciendo el año, terminamos de completar. Así, estos últimos dos meses los dedicamos directamente al festival, ya metimos elementos, metimos el vestuario que no los teníamos, así que prácticamente casi en el año. ¿Esto sería ya como un cierre de la actividad de lo que fue el 2023 o ustedes continúan? No, no, prácticamente es un cierre, es un cierre, tuvimos el cierre de año, el año pasado, pero bueno, como teníamos el festival, seguimos ensayando, así que bueno, después del festival del domingo nos juntaremos seguramente una charla o algo, pero ahí ya nos vamos ya, de vacaciones a descansar. Un descanso de cuánto tiempo aproximadamente? Y la idea es arrancar en marzo, si está todo bien y las condiciones están adecuadas, crearía que sí, no hay ningún problema, así que arrancaríamos en marzo, cálculo ahí la primera semana y acomodaremos la semana, pero en marzo. Bien, bueno, para comentarnos también, ¿cómo ha sido este año? Y sin duda, ustedes ya cerrándolo con esta frutillita de postre, sería el festival. Hermoso, lindo, lindo, obviamente alto y bajo, porque algunas se enfermaron, pero lo lindo es que al tema del festival se llegó toda la gente, es más, se sumó gente, por ese lado lindo, que va a estar la profeta Miami, que nos había dejado este año ella, así que se va a incorporar también ella para bailar, así que en general, bueno, bueno, ojalá que siempre tiene esperanza que este año ahora sea mejor que aquí paso, pero el tema del baile, lindo porque se sumó toda la gente, el año pasado se nos bajó mucha gente para el festival, por vacaciones, por diferentes cosas, pero bien. Ahora se prepararon y acomodaron para estar en el festival. Sí, 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 la mayoría, la mayoría porque le gustó el cuadro y le dijeron, hoy profe, al final lo vi, me sentí mal porque no estuve, y bueno, y como le iban viendo, y aparte, ahora vamos a cerrar el tema del cuadro, se entusiasmaron mucho, así que todos quisieron estar y bueno, se acomodaron para eso. El cuadro se llama Nunca es tarde, así que la presentación es a base de eso, de que nunca es tarde para lograr lo que uno quiere, en este caso nosotros hacemos hincapié en la danza, pero el mensaje que damos, porque tiene un relato, tiene ahí el cuadro, es en general, que nunca es tarde para lo que uno se proponga, y mucho más para el adulto mayor, así que en sí eso, y otro que en sí es justamente los 10 años, este año, del taller, así que es como un inicio de ese primer año, y que culmina dentro de los 10 años ahora, pero en base, el cuadro se llama justamente Nunca es tarde, para esa idea. Y tenemos bailarines, ¿desde qué edades acá? Uh, creo que la más joven que es el Grupo Oro, porque estaba en el Grupo Kunal, creo que debe tener ahí 30 años, no le pregunto a la época, porque muchas veces le preguntan. ¿Y hasta? Y hasta 80, 78, que sé, hay muchos, no le pregunto la edad, porque a las mujeres no les gusta con tal edad. De todas las edades hemos podido observar, y con muchas ganas de bailar. La mayoría, la mayoría son jubilados, están en el centro del jubilado, así que el 80%, por decir, del taller del grupo, son gente más arriba de 60, 65 años, así que feliz por eso. ¿Y cómo es eso de manejar ese grupo de gente ya adulta? No, no, es lindo, lindo. Ahora me han hecho renega que por ahí, pero bueno, es porque también los nervios, pero, no, no, es lindo, lindo durante el año, porque es como yo le digo, cada uno que viene siempre la idea es pasarla bien y después aprender. Más ellos, a esta edad, no quiero que se preocupen en que si no me sale, que si me sale hoy profe, me va a renegar. Obviamente que el festival requiere, como yo le digo, quizá un poquito más de compromiso. Mucho más compromiso, de mostrar algo bueno, porque, te soy sincero, yo siempre digo a ellos, no quiero que se lo llaman el año que vienen, ah, porque son jubilados, porque el centro que presentan, por lo que hacemos, por lo que presentamos, por como bailarines que somos. Esa es la idea, para que nos convoquen, como los vienen haciendo. Así que con esa responsabilidad trabajamos para el festival. Mucho más ensayo, un poquito más de tiempo, pero bueno, igual la idea es pasarla bien, disfruta. Gracias.